MINDA PAKUINO DIMELO NINDA PAKUINO AHORA NO LA MADRES MUDOS A TODOS CHICOS ACA MAGA TV Y EL MUDO QUE HABLA Les van a decir lo mas GRANDE AL MUNDO Pónganse cómodos que comenzamos con una ronda de sustos Con una ensalada de terror Con una masacre de terror Y ansiedad y miedo Y Fainai Tasppedis pero no original Y UN MUDO QUE HABLA CLARO QUE SÍ Hola Muchas gracias por estar acá con nosotros En esta velada En esta velada de terror No habla mucho Mi querido compañero Por eso le decimos el mundo ¿Estás listo para presenciar el terror abrumador De la vida? No, bueno, no importa Doctor, por favor, mándanos Al mundo de Five Nights at Freddy's R Que no es la verdad, pero la mentira No sé qué dije ¡Bull chicos! Estamos acá en el juego Vamos a darle a play sin vaselina Y ok, estamos acá Como se puede apreciar Esto es, sí, una parodia ¡Mierda! Yo no me los quedo viendo mucho porque ¿Cómo les explico? Me pueden saltar y la idea es no perder tan rápido Ok, por lo que veo no se puede interactuar con nada Puedo correr, puedo correr Aquí hay algo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué mierda? ¡Pinkabook! ¡Un boom! ¡Comenzamos bien! Ok, chicos, no pasa nada Aparentemente si pasamos por acá hay un boom Pero bueno, es que no que es la versión alfa, ¿no, mi querido compañero? Sí, es que es la versión alfa Sí, es este Muy alfa Ok, se abrió la puerta sola Un indicio de que tenemos que entrar Y pequeño Me cagué Ok, no pasa nada ¿Tú no te asustaste, pudo? O sea, ¿qué carajo? Estoy arrastrado Luz, oscuridad Luz, oscuridad Luz Luz, vale Y ahí parece que haya alguien así que ¿Dónde parece que...? Mierda ¿Para acá? Sí, sí, para allá, para allá Ya, pero ¿qué carajo de esa mierda? ¡Curra! ¡Manico, manico, 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 manico! ¿Es en serio? ¿Qué car... chicos? Ya va, no, entendí ¿De qué carajo se trata el juego? Ya va, ya va, hay que buscar una salida ¿Dónde, dónde? Ok, por lo que veo esto es como una especie de laberinto Donde... vamos a llamarlo... O sea, se supone que se llama Freddy, pero yo lo voy a llamar Paquito ¿Dónde Paquito? Nos quiere matar Paquito ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Puidado! Creo que en este juego nos cansamos ¿O qué carajos? ¿Dónde estás por los sonidos? ¿Cómo? Cuando tú escuches algo O sea, cuando escucho algo voy a tope decir esa cosa No, 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 alejaste de él Exacto Te digo, te estaba odiando, chico, te estaba hablando No pasa nada Eh... ¿Qué? Ahí viene Yo hago así y lo sorprende ¿Qué? 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 ¡No! 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 Pero ya va, este juego está fácil Este juego no está asustadizo, Paquito Yo pensé que eras como más agresivo Paquito es un idiota Yo creo que hasta Sebas Es más asustadizo que tú La verdad es que no tengo miedo ¿Tú tienes miedo a mi querido amigo Judo? No... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no sé Y hablando claro, tiene un malinterno en la mano Y no ha nombrado nada Bueno... Maybe Hay que ir para acá para la luz, ¿no? Tú dijiste que hay que ir perdón No, 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 no Esa luz no pasó No No, no, no Ok, chicos, estamos acá otra vez Vamos a ver que carajos Recuerden una cosa chicos Si se puede ganar en este juego No olviden decírmelo ya me asusté otra vez con la puerta No, no, no me veo O sea, me veo pero no Es que yo quiero jugar con él Porque ¿Cómo que yo llame Paquito? Paquito, Paquito, Paquito Paquito, Paquito, Paquito Paquito, Paquito, Paquito ¿Dónde está Paquito? ¿Dónde está Paquito? Dime, ¿dónde está Paquito? Paquito, Paquito, Paquito ¿Dónde está Paquito? Paquito, Paquito, Paquito ¿Dónde está Paquitoes? Perfecto ¿Dónde está Paquito? C Andrea ¿Dónde está Paquito en este juego? ¿ Sí? ¿En serio no? Ok chicos, me la juego ¿Saben qué? Me tiene las bolas llenas Paquito ¿Y saben qué voy a hacer? Yo voy a hacer que va a asustar a Paquito Paquito ¿Dónde está Paquito? Paquito ¿Dónde estás? Ajá, él viene por allá Él viene por allá Ahí está, vamos a asustarlo, vamos a asustarlo, vamos a asustarlo, vamos a asustarlo Yo lo asusto, yo lo asusto, yo lo asusto, yo lo asusto No, ¿entiendes? No ¡Hasta! ¡Espero que nena tan fea! Una A entre comillas Como se puede apreciar, tenemos a nuestro querido amigo Mudo jugando la última partida Porque la verdad no entiendo por qué yo no puedo pasarlo, no puedo jugar bien, no puedo ni siquiera asustar al señor Paquito A nuestro querido compañero Paquito para entrar más en confianza en lo tanto señor Paquito Entonces vamos a ver qué tal juega Mudo Y yo creo, yo creo Que si sobrevimos el mejor tiempo posible Podemos pasar el juego Es mi teoría Es mi teoría No sé ustedes qué piensan Así que vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno chicos, el video es hasta aquí, espero que se hayan divertidos, espero que se les han pasado un buen rato porque lo importante acá es sacarles una sonrisa, como siempre lo he dicho. Quiero decirles que nada, que si saben como pasar este juego, si saben como terminarlo, me gustaría que me lo comenten abajo en la caja de comentarios, porque siempre estaré allí leyendo y respondiendo a todos los comentarios, ya sea de apoyo, ya sea de ayuda y ya sea de hater, porque haters también yo los quiero mucho, tanto a los macatevielos como a ustedes, porque ustedes son como el equilibrio, el lado bueno y el lado oscuro. ¿Qué tienes para decir a nuestros queridos macatevianos? Bueno, que fue un juego muy divertido, aunque tienen muchos problemas. ¿Y qué opinas acerca del troll del teclado? Bien, bien hecho. ¿No te molestaste? Y bueno nada chicos, ya saben que MacaTV y el querido amigo mudo, que al mismo tiempo habla, y al mismo tiempo no habla, le mandan el saludo más grande del mundo. ¡Ooooh! ¡Chao, mi amor! Algo confuso el hecho de que... ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vamos por la quinta! ¡Ay, Rosalina! ¡Pues me tomaron! ¡Eres tú la que me está pasando! ¡Eso, mi amor! ¡Hacer una vuelta así! ¡Por acá, mamá!